Bueno, me mandan un anuncio que ha hecho IlloJuan De nueva serie, fíjate tú que precisamente Precisamente, acabamos de ver un extracto Donde ya aquí lo funaban, ¿no? O intentaban funarlo Por criticar la serie que hace otro, ¿no? Y aquí lo que me da la sensación Pues de que después de haber vivido la experiencia Y formar parte en un servidor que monta otro youtuber Pues se les ocurre la idea de montarlo por ellos mismos Oye, cosa que no está mal Yo no me echaría esa carrera en lo alto Son muchas responsabilidades Muchas cosas de las que está pendiente y todo el rollo ese, ¿sabes? Yo prefiero que me inviten y participar en las cosas que organizarlas yo También te digo, ¿vale? Así que vamos a ver de qué trata la serie Que no sé de qué, ¿eh? De verdad que voy a reaccionar a esto Totalmente virgen Nueva serie de IlloJuan Paule, eso hoy ha sido de baguesa total De baguesa total Ni un perrito En ninguno de los extractos que llevamos hasta hoy Hasta ahora, hoy Ni un perrito Eh, estuve hablando sobre el tema de... ¿Se viene salseo, churra? Eh, bueno, no tengo ni puta idea A ver, no tengo ni puta idea Ahora lo vemos ¿Cómo se llama? De DayZ, ¿vale? Eh, seguramente se lleve alante Lo del servidor de DayZ Obviamente hay que conseguir gente Pues que quiera jugar a un juego como es DayZ Que DayZ es hardcore ¿Qué juego es DayZ, loco? ¿Se escribe así? ¿DayZ? ¿Será esto? ¿Así se escribe? ¿Se refiere a esto? ¿DayZ se refiere a esto? No me troleéis ¿Se refiere a esto? ¿DayZ? ¿Eres zombies? A ver, DayZ Ah, coño, mira Si tiene un vídeo él A ver, ¿cómo es? Árbol Ajá Es muy fácil morir ¿Te acuerdas, André? Por donde hemos salido Corriendo hacia el La mierda de comentario Encima yo estoy tenso Que ahora mismo O sea, podemos decir O sea, ¿pero esto se puede jugar online? ¿Podemos jugar ¿Se puede jugar online a esto? Y yo Siete horas Siete horas ¿Qué estás hablando? Hablando A ver ¿Con qué cara empieza alguien Un stream de siete horas? Muy bien Subnormal Que ya lo dice ¿Y con qué cara acaba? Señores, muchas gracias Siete horas No, Paule No me mandes No me mandes memes de perra Ahora por privado La verdad Te lo pueden meter Por donde te quepa Sabes, no es rust Ya Diz Ya es como El rust Pero Oscuro Oscuro Experiencia De simulador Que estás En 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 Un Apocalipsis Zombie O sea, el juego es la polla Beso Maritere Dice Hola Javi Soy nueva en tu programa Hace tiempo que te sigo Y soy señorería Me encantas Un abrazo Maritere Oye Suscribiros Suscribiros en más Al canal principal A ver Voy a ver el canal principal Tú hiciste uno de doce Ya, pero era un reto Una ocasión Especial Trescientos noventa y siete mil Cuatrocientos suscriptores Quiere decir Que nos faltan Dos mil Seiscientos Más o menos Dos mil Seiscientos suscriptores Para llegar a cuatrocientos mil Llegaremos Antes de Irme de vacaciones Bueno Quedan diez días Más o menos A mí me encanta La verdad Pero Uy uno de veinticuatro Ahí los tienes en telegram Ahora los muestras Caracabreada Caracabreada Ya te los puedes meter Por el culo Paule Lo siento Pero de que me estás contando Paule Ahora los muestras Pero esa presión De que No, no, no Sí que es verdad Que a lo mejor El primer Un beso Raquel Maruenda El primer día Lo prueba la gente Y se van veinte Entonces lo que quiero hacer O lo que queremos hacer Más bien Es que cuando esos veinte Se vayan Pues meter a otros veinte Que pues Que lo prueben también ¿Sabes? Pero tener como una base De treinta personas mínimo Que Que sí que jueguen de verdad ¿Van a poder entrar viewers O solo son streamers? Va a ser de streamers Porque si ponemos viewers El servidor ya se peta Y no cabemos Ni de coña Porque lo Lo que estábamos hablando Es de hacer Lo que hablamos ayer En el streaming De 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 Yohuan Era que 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 Carmen por favor Hacemos un mapa pequeño Item entre O sea Que no conozco los juegos ¿Qué competición hay entre ellos? Vaya todo fluidísimo Y no haya Muchos de sink Probablemente Se haga Y se empiece Un servidor De Dei Z Os lo digo Para que si Si queréis que os entre El hype Que os entre Porque yo Hablando lo que hemos hablado Y viendo como lo podemos hacer Creo que puede salir bien ¿Sabes? Creo No va a ser de roleplay No, no, no Yo a un server de DZ De roleplay No me meto Quien quiera rolear Que rolee Pero es un server PVP Y se deja claro Desde el mismísimo inicio Este Servidores de PVP Si te matan Te jodes Es que yo lo escribiría Tal Que así es la norma Si te matan Te jodes Saludos Punto Ya está ¿Sabes? Incitamos por supuesto Y recomendamos la cooperación Porque eso mola mucho En el Dei Z El tradear con gente El colaborar El encontrarte un tío Y guiarlo hacia un pueblo Eso está muy guay Si ese tío luego Te quiere pegar un tiro en la nuca Te jodes Es Dei Z Es la puta selva Es lo que hay Que eso que Se podéis ir preguntando ¿No? Cuanto antes vayáis diciendo Sobre todo a esta gente Que habéis dicho Al negro Al choc A ver Yo creo que gente Fija Que yo creo que diría que sí Pues eso El negro Choca Menos 13 Carola Rico Rich ¿Quién más? Carola No creo yo que entre Ni de coña O sea Carola Está ya Fichado Para otro O sea Carola está ya De momento Aparte De que acaba De terminar Marbella Está para Tortilla Bueno Bueno A no ser que esto sea Cuestión de Un par de semanas Jaime Callo ¿No? A lo mejor están hablando Del servidor Para un par de semanas ¿Revenan? Revenan El Juha Revenan Claro Eh El Peronia Lógicamente Peronia debería ser Uno de los que Piense cosas El Chuso También Eh Jagger Si 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 Por favor Ya veis Jagger Si es tema de Jagger sería el que Rolearía ahí ¿Sabes? Habla de lo de DayZ ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Otro ¿Cómo sabes eso? ¿Otro ¿Pero tú cómo? ¿Pero qué hostias? ¿Pero tú cómo sabes eso? ¿Quién ha hablado ya? O sea Pero entiendo que quieren hacer esto Entiendo A Meterlo Colarlo En medio de Antes de Tortillalán ¿No? O sea Entiendo ¿No? Entiendo que quieren colarlo Antes de Tortillalán En plan Para la gente Que no se va de vacaciones ¿No? Y yo Juan Yo quería hacer un secreto Tío ¿Pero yo para qué me he caído las cosas? ¿Yo para qué me he caído las cosas? ¿Qué me he caído las cosas? Tío Bueno Ok Pues ya está Eh Rexofn Muchas gracias por el Prime Me agradezco Que va a haber una cosa de DayZ Próximamente sabréis más Yo no voy a Próximamente sabréis más Liquearos No, no Liquearos No Será que Será que no era secreto Sin más Tortilla dijeron que era media de agosto Así que podía hacerlo antes A ver Tampoco Tampoco Que falte un tiempo de la hostia Para Tortillalán O sea En plan Estamos hablando de Dentro de un mes Un mes y alguna semana Javi ¿Este quién es? Pues mira Selena Este es a Lesby ¿Qué te parece? Selena El muchacho Este es uno de los streamers más famosos De De habla hispana Selena Bueno Todos los que salen en este canal Son los streamers más conocidos Evidentemente Aunque algunas veces Traigo algún Otro personajillo Así como Extra ¿Vale? Pero a ver Entiendo que haya gente Que no se vaya de vacaciones Que se haya ido ya O que no se vaya Eh Que no quiera parar O yo que sé Por X motivos Y entonces pues Se organizen algo Para no parar Para no parar Yo es que me tomo las cosas Como secreto Y no digo nada Pero bueno ¿El Rubio también? ¿Estamos planeando Hacer un server De un juego Parecido al Tarkov ¿Vale? Hostias Vaya guapo El diseño De los Beans ¿No? Que ha puesto el Rubio ¿No? Y no digo nada Pero bueno Mira Estamos planeando Hacer un server De un juego Parecido al Tarkov ¿Vale? Tengo que cambiar Yo los diseños En algún momento De mi vida Tío Pero es que tengo Que encontrar A uno que me Encante No ¿Sabes lo que te digo? En plan Uno que me haga Todo, todo, todo Y que me encante Muchísimo Bueno Si no habla De Dayzeta Que baje El arcángel Gabriel Y me cachigue Joder pues Al final va El Rubio Y todo O sea Es lo que os digo Es algo Con prisa ¿Sabes? En plan Si está diciendo Que al final de la semana Seguramente esté Es lo que te digo Para empezar La semana que viene Para que dure un mes Y luego Una semana de por medio Y ya empieza Tortilla Los que estén en Tortilla Porque claro No se sabe Quien va a estar en Tortilla Que esas otras Yo creo que el Rubio Va a estar en Tortilla Y Johan Hombre Y Johan También ¿No? Estará ¿No? A ver Es que claro Tortilla lo que tenemos La información De que son menos De que son como 30 ¿No? A lo mejor se extiende Un poquillo más O sea Pero luego llegan Los compromisos De Ay Es que has metido A este Me he saqueado Este Rubio dijo que no ya Fijo que no ¿Por qué? ¿Le da pereza al micro o qué? Bueno Al fin y al cabo Al fin y al cabo Mejor que haya siempre Algo activo Mejor que haya Siempre algo activo Tú también estarás Javi Si en la playa Estaré en la playa Estaré en Marbella Seguro Pero en Marbella es real Por aquella Por aquella Por aquella Por piratas Javi Amigo Vale 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 Pero ya veréis Ya veréis Javi Nosotros queremos Serie de Minecraft Con el tío Cepillo No, no, no Olvidaros Olvidaros Yo paso de serie Así Ya te digo O sea A no ser que sea Eh Yo la serie Es a mi puto rollo Yo la serie Es a mi puto rollo Nunca digas De este agua No beberé Porque a lo mejor Si alguna vez Se me teseara Alguna oportunidad En algo gordo Pues evidentemente Me lo pensaría Depende como me pudiera Organizar Porque ya te digo Que fíjate tú Que ya bastante tiempo Me lleva el salseo Y demás Estuviste en Fachalang Y no duraste nada Si Si, 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 si Es que yo A mi puto rollo ¿Sabes? Por ejemplo Mira Ahora vamos a terminar Cugeas Que de hecho Eh De hecho Vamos ya al lío Bueno chavales Pues estaremos pendientes ¿Vale? Cualquier cosa Cualquier información Que salga nueva Aquí la veremos Siempre Forever ¿Sabes? Ok